Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 10 de mayo a Daniel Blanco, José Pepe Mallorca, Doctor Ricardo Obregón, Señora Celsa Saucedo de Ramírez, Miriam González Maffey, Natalia Rodríguez y Noraly Domínguez. El día 11 tengo un cariño más que especial para Nonizar Azúa de Viñolo. También es el cumpleaños de Araceli Franco, Isabel Viudes, de un niñito que se llama Mateo Reigo Yeneche. Saludamos a Cristian Avellán, a Francisco Benítez, a Jerónimo Escoto y a Walter Gómez. El 12 un saludo más que especial para mi hermana Liliana Azar que está de cumpleaños. Hacemos lo propio con Teresita Cañete y Graciela Cacela. También es el cumple de Macarena Fernández, de Rubia Faisal y de Pablo Santiago Medina. El día 13 de mayo es el cumpleaños de Alejandra Vicentín y de Luciana Berrastro. También le decimos felicidades a Nelly Sánchez, a María Angélica Medina, a Norma Ibáñez de Romero y a Juan Francisco Cotelo. El día 14 de mayo cumple 15 años Luciana Simón. Para ella nuestros mayores deseos de felicidad y todo nuestro cariño. Ese mismo día saludamos a Carolina Fernández, a Sonia Gesualdi, a Julieta Ortiz Codermatz y también le decimos felicidades a Mercedes Cabrera y a Diego Andrés Basante. Las cumpleañeras del 15 son Adriana Fidanza y Agustina Dace. Un cariño especial para Gladys Beatriz Sotelo y para Luz Buratti. Gonzalo Montenegro y Mauro Lencinas también cumplen años, perdón, el día 15. Y el 16 otro cariño especial para la señora Baby Llanos. El 16 es el cumpleaños de Graciela Soto, de Julieta Medina Velasco y de Cuchi Gotolide Achor. Saludamos a Ana María Pori, a Carla María Esther Sogari, al doctor Carlos Baruso, a Fabricio Benítez y a Mario González. Como todos los 13 vamos a rezar por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se realizará como siempre a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista. Agradecemos la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices, lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra, ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas.